Con una noticia de último minuto, un aterrizaje de emergencia se produjo en Palcahuano. Vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mauricio Hidalgo, que nos va a entregar los antecedentes de lo que se sabe a esta hora y que tendría que ver con una falla en una turbina. Mauricio. Sí, Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Estamos viendo imágenes en vivo de este vuelo, de este avión de la aerolínea Jetson Mar, que hace una hora atrás aproximadamente tuvo que aterrizar de emergencia acá en el aeropuerto Carriel Sur de Talcahuano. Esto se trata de un vuelo, el vuelo 270 Jetson Mar, que iba desde Concepción hacia Antofagasta y iban 171 pasajeros a bordo. El vuelo aterrizó de emergencia a las 9.47. ¿Y qué es lo que habría ocurrido? Esto es extraoficialmente porque de momento aún no tenemos una versión oficial de la aerolínea y tampoco de la Dirección General de Aeronáutica Civil con quien intentamos comunicarnos durante esta mañana para tener una información oficial, pero de momento no ha sido posible. Pero extraoficialmente, ¿qué es lo que habría ocurrido? Esta aerolínea habría despegado desde la loza de Carriel Sur rumbo al norte y en el despegue habrían pájaros, aves habrían ingresado a la turbina izquierda, la que obviamente habría tenido estos desperfectos. Y a la altura de Tomé, Dichato, el vuelo dio una vuelta y aterrizó de emergencia hasta la loza del aeropuerto Carriel Sur. Iban 171 pasajeros a bordo. Yo les comentaba que este vuelo iba desde Concepción hacia la ciudad de Antofagasta. Afortunadamente se activaron todos los protocolos de emergencia del aeropuerto. Llegó varias compañías de bomberos, la totalidad de las compañías de bomberos de Concepción y de Talcahuano, pero no fue posible en ese sentido realizar operativos de emergencia porque el vuelo, por así decirlo, el aterrizaje fue limpio. No hubo, de momento no se han reportado personas lesionadas respecto a este aterrizaje de emergencia. Los pasajeros ya salieron, descendieron, desembarcaron del avión. Se está en la sala de embarque en este momento y vemos en directo cómo están entonces los técnicos del aeropuerto y también de la misma aerolínea realizando todas las inspecciones en esta turbina. La turbina que justamente se ve en pantalla, aquí la turbina izquierda de esta aerolínea, de este avión, el cual entonces tuvo que aterrizar de emergencia. No hubo personas lesionadas de momento, no se han reportado lesionados. Ya desembarcaron hace unos 5 a 10 minutos la totalidad de los pasajeros, los 171 pasajeros que iban en este vuelo comercial de Jetsmar, el 270 desde Concepción, Antofagasta, están en la sala de embarque. Nosotros nos vamos a dirigir hacia allá para poder conversar con ellos, para ver los testimonios, las impresiones de cómo sintieron este aterrizaje de emergencia acá en Concepción y también estamos a la espera de un comunicado de la misma aerolínea y también de la Dirección General de Aeronáutica Civil para tener ya oficialmente la información de qué es lo que habría ocurrido, pero preliminarmente se habla entonces de que a veces pájaros habrían ingresado a la turbina izquierda de este avión, lo que provocó entonces una suerte de explosión, por lo que tuvo que regresar, dar una vuelta en pleno vuelo, regresar de emergencia entonces al aeropuerto Carriel Sur, en donde en este momento se están realizando todas las indagatorias, la investigación y también están los técnicos ya trabajando en esta aerolínea, en esta turbina precisamente, que tuvo que devolver este vuelo entonces desde el aire, a la altura de Dichato, desde Tomé, ahí es donde tuvo que regresar y posarse nuevamente entonces a hacer este aterrizaje de emergencia en Carriel Sur con estos 171 pasajeros que reiteramos, de momento no habrían personas lesionadas, ya todos desembarcaron y ahora se encuentran al interior del aeropuerto Carriel Sur acá en Talcobano. Nosotros vamos a quedarnos en este lugar, Claudia, para ver también subir a la sala de desembarque y ver si es que podemos tener alguna impresión de los pasajeros que ya desembarcaron y también obviamente esperar alguna versión oficial, tanto la aerolínea como la Dirección General de Aeronáutica Civil. Sí, por suerte no pasó nada, o sea, no hay nada, una tragedia que lamentar, pero el susto para esos pasajeros y por supuesto la tripulación. Muchas gracias, Mauricio, te dejamos para que puedas obtener más antecedentes. Buenos días. Buenos días.